Parten de un entrenamiento que de forma sistemática realizan días alternos en el mini beisbolito de Cumanayagua. Dirigido al desarrollo de habilidades en la disciplina, los estudiantes muestran avances que les permitió representar al territorio en eventos provinciales. Empezamos con el calentamiento, realizamos el calentamiento de los estudiantes y ahí realizamos la clase que tenemos planificada, enfocada según la actividad que vamos a realizar, por ejemplo, base de recepción y ya trabajamos hasta que el alumno haya dominado la capacidad. Los nuevos ingresos, son los estudiantes que empezamos y hay que trabajar, son los que empiezan nuevos, pero ya los grandes están bastante bien y se vio en el rendimiento que tuvimos en el provincial, que tuvimos tres partidos y no nos invirtió los tres, nos perdimos en el provincial y tuvimos resultados y ahí se ve el nivel de elección. De gran aceptación entre los atletas, el equipo sirve además para crear otras habilidades. La interrelación alumno, profesor y familia juega un papel importante. En representación del equipo, algunos ofrecen sus consideraciones. Yo desde chiquitico, yo jugaba con los amiguitos míos en el barrio y todo eso, y me gustaba mucho. Y entonces después de cuando vi la posibilidad de entrenar aquí en el béisbolito con el profe Jairo y con Daniel, ya me he sentido mejor. Fuimos a la competencia sin fuego, ya no perdimos ningún partido. Bueno, quedamos en tercer lugar, pero salimos bien. Fue mi primera competencia allá en un lado que no es aquí, que es sin fuego, que aunque sea quedamos en tercer lugar, por lo menos con eso nosotros nos sentimos felices, porque quedamos entre los tres primeros, y así nosotros, todo el equipo, estaba muy contento cuando nosotros quedamos en tercer lugar. Los profesores de nosotros nos están enseñando muchas cosas, como pases, recesión, cómo jugar, la visión de juego, todo. Perfeccionar la técnica, disciplina y mantener la sistematicidad en los entrenamientos puede ser clave para que el equipo logre asistir a otras citas y seguir cosechando éxitos en el movimiento deportivo de la municipalidad. Guillermo Martínez López, Notisur.